No quiero esperar al final, lo voy a hacer al principio, vuestra porra, vamos a hacer la porra los dos, tres primeros programas, vuestro campeón, vuestros descendidos, vuestro equipo revelación este año Yo el campeón lo veo, claro, el Real Madrid está obligado a ser campeón de liga Voy a apuntar, ¿eh? Con Mbappé, está obligadísimo, si no es campeón de liga tiene ser campeón de Champions, no le queda otra opción Los descendidos, pues, ahí me lo ponen más complicado, ¿no? Pues, apostaría por un Leganet, recién ascendido El Valladolid creo que también tiene muchas papeletas Y el tercero, pues, no sé el español cómo estará este año, qué es lo que hará Pero creo que también tiene muchas opciones para estar ahí luchando Los tres ascendidos Los tres ascendidos, aunque debía cambiar el español por el Mallorca, a última hora Que también se salvó el año pasado por los pelos Y el equipo revelación Pues ahí sí que no lo tengo nada claro Yo creo que revelación El año pasado fue el Girona, totalmente Girona, totalmente, yo creo que el Girona este año va a ser un bluff Sinceramente, creo que lo va a pesar a la Champions Y creo que el Villarreal, después de una temporada mala como la del año pasado Creo que este año va a estar ahí arriba, luchando por la Champions ¿Cuándo? Yo el campeón, el Atlético de Madrid ¿Me lo preguntas o...? Los descendidos, el Leganet, lo veo, claro, candidato a descender No tengo nada en contra de la gente de Leganet Estoy contento del Leganet Las Palmas Y apostaré también por el Valladolid ¿Y Revelación? Revelación Complicado, ¿eh? Revelación Yo apostaría por el Girona nuevamente ¿Sí? Sí Girona Complicado, supera lo del año pasado Y yo me voy a meter también Digo que la Liga la gana el Barça Que los descendidos son Valladolid, Alavés y Rayo Y en cuanto a revelación yo veo al Mallorca Con Arrasate Yo lo he descendido y tú lo pones como revelación Vamos totalmente opuestos Vamos de quien gana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!